Rafael Furcal, segunda base y abridor de los leones, y forma presidente de la mejor cerveza, el verdadero sabor. De dos naves en el partido, un ponche ha recibido en la base por bolas, ha notado una carrera. Primera mala, una bola a ser strike para Rafael Furcal. Cinco a cinco, así va el juego, te lo informa Ventanova, fabricantes de puertas y ventanas de calidad. Qué pena debe de dar. Y yo sin poderlo evitar. El señor, curva del surdito de oro, y es el primer strike para Furcal, una y una al conteo. Este era su atardeo, Neyfi Pérez, está en el círculo de la espera de Codetel o la compañía Verizon. Abre el portal de tu comunicación, datamóvil Codetel. Bajito el envío. Dos bolas, un strike para Furcal. Comenzando el séptimo, juego parejo a cinco. Escogido Águilas. Furcal bateando 311 en este momento. Esta es la cueva de los leones. Abanica el segundo. Dos y dos, la cuentan Rafael Furcal. No se ponche porque de que se puede, se puede. Solicita los préstamos expresos de Barinter. Barinter, todas las posibilidades. Si no se enteró por dónde pasó esa bola es porque no leyó Diario Libre. Diario Libre, el periódico que más se lee. Ha preparado el zurdito de oro. Afuera por poco se va con ella. Llega el conteo grande. El más invito, Rafael Furcal. 3 y 2. Jugos trópicos, deliciosos y refrescantes. Bancas Real, la que no tiene límites, te informa los premios de hoy. En primera el 87. En segunda el 66. En tercera el 10. Bancas Real, la que siempre paga. El curva strike. Para segunda el corredor, el disparo. ¡Au! Doble matanza, amigos. Sí, señor. Con Chavo Furcal. Y ahora el intento de robo en River Ceres. Y así terminó Linen. Doble play la jugada. Como doble es la ventaja de Yamaha. Rendimiento y garantía. Con Yamaha no hay problemas. En el estadio Cibao. La alegría de las aguichicas. Cortesía de Banca Caribe Sport. Otra empresa EE. Y el San Popular, del Banco Popular. Viene con el resumen de Linen. Cero carrera, cero hit, ningún error. Una base por bolas, par de ponches. Una doble matanza y nadie quedó en circulación. Terminan seis entradas y media. La pizarra del cemento Cibao. El cemento de aquí sigue marcando. Cogido cinco. Ahí las cinco. Ya está aquí la nueva tarjeta visa prepagada a máximos de Baninter. Con la cual usted y sus hijos podrán hacer retiros de efectivo y consumir en pesos o en dólares en cualquier establecimiento afiliado a visa a nivel mundial. Para tener una, complete una solicitud, depósitela y disfrute de emisión y renovación totalmente gratis. Un 5% de su primer depósito que se acreditará automáticamente a su cuenta. Le pagamos el 4% anual sobre el balance promedio y además acumula interbonos. Venga ahora mismo a nuestras oficinas en Santo Domingo, Principal, Ánico, Lincoln y Naco. O en Santiago, la sucursal El Sol. Y solicite la nueva tarjeta visa prepagada a máximos. La que maneja bien su dinero y el de sus hijos. Baninter. Todas las posibilidades. Si vas a jugar, asegúrate de cubrir todas las bases. Solo Gatorade te da lo que tu cuerpo necesita. Gatorade. Repone líquidos y minerales que pierdes al sudar. Te quita la sed y no te cae pesado al estómago. Gatorade. Cuando estás en acción, nada funciona mejor. Somos buenos de fábrica. Tenemos con qué ganar. Consejo Nacional de Competitividad. FPP te ofrece tu mejor pensión, tu mejor futuro. Y ahora te ofrece el comentario de Luigi Sánchez. Bueno, el picheo relevista de la Zayla ha tirado tres entradas sin permitir hit. Las últimas tres entradas sin hit a los leones. Renault, el vehículo más seguro del mundo. Y la brisita del Cero de Oro de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Presenta los tres primeros bateadores de línea en contra el nuevo pitcher Julio Santana. Dionis César, Miguel Tejada y Mendy López. Vuelven los 50 millones de Super Loto. Por Cemento Cibao, narración de la voz que el Cibao quiere, Papi Pimentel. Sí, gracias, Roberto Tineo. El primero en vídeo de Dionis César. Conecta de hit al Jardín Central. Su segundo hit de la noche. Y daría una princesa a la fuerza en la industria y en la mesa. Un producto más del Grupo Princesa, orgullo nacional. La repetición de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Solidez, Experiencia y Servicio. Hit Pizzarelli, ven y enróllate en su nuevo Stromboli. Por solo 199 pesos, Pizzarelli, la verdadera pizza italiana. Hit Coca-Cola, siempre Coca-Cola. Llegó seguro a primera base con Porvenir. Porvenir, solo hay uno, Pimentel. Bueno, la primera para Las Airas. Siete del séptimo juego, parejo a cinco. Miguel Tejada, el bateador de turno. Y forma presidente a la mejor cerveza, el verdadero sabor. Bola, primera mala. En el partido, de tres nadas se ha molteado una vez. Su promedio ha descendido a dos sesenta y siete. Un cuadrangular, cuatro revolcadas. Numeritos, cash del Banco Popular, dinero al instante. Miguel Tejada viene del círculo, espera de Corretel. Una compañía Verizon. Ayayay. Eleva a Fly. El left fielder se mueve unos pasos adelante. Y la captura, Jerónimo Berroa, para el primer out del INEM. Fly fácil, gánate fácil, junto a tus familiares, hasta cincuenta mil pesos diarios en diciembre. Porque en la Asociación La Nacional La Familia Cuenta, Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar. Banca Real, la que no tiene límites, te informa los premios de hoy. En primera, el ochenta y siete. En segunda, el sesenta y seis. En tercera, el diez. Banca Real, la que siempre paga. Ventanova, fabricantes de puertas y ventanas, tanto criollas como europeas. De la más alta calidad, Ventanova, calle Abreu, cuarenta y ocho, San Miguel, Malaguayabo. Teléfono, cinco sesenta, cincuenta y ocho, treinta y dos. Con la nueva tarjeta Visa prepagada máximos, podrás hacer tus compras en pesos o en dólares. En cualquier establecimiento comercial o retirar efectivo en la red de cajeros automáticos. Mendy López Batea, el fielder de las águilas, y forma presidente de la mejor cerveza, el verdadero sabor. Pimentel. Cinco a cinco, así ve el juego, te lo informa Ventanova, fabricantes de puertas y ventanas de calidad. Vamos a enviar un saludo en la vega a Luis López y doña Leonor, que cumplen veintiún años de casado. Saludo de parte del caballito que está aquí. Señor. Bueno, hay tiempo pedido. Es tiempo de descansar tu espalda en un colchón postopédico de la reina, el colchón que respalda tu espalda. Navidad con sabor y béisbol. Mañana en el Estadio Quisqueya, águilas y leones, y la presentación del conjunto Quisqueya, escogidistas y aguiluchos para el Estadio Quisqueya. Mañana a las ocho de la noche, a ver buen béisbol y a gozar el mismito sabor del conjunto Quisqueya. Bueno, vieron ahí la madrina de las águilas. La verdad que... ¡Qué canto de hembra! La verdad que otro está... Y señor, está por la pura goma. Está que pita. Un ayuno contra o Mendy López, bateando y forma presidente de la mejor cerveza, el verdadero sabor. Ha abierto el envío de Julio Santana. Dos bolas, un strike para Mendy López. Y era un giro en tres turnos, aponchado una vez. Arta dura carrera. Informa cash del Banco Popular, dinero al instante. Y ven ahí a Tony Batista en el círculo de espera de Covecela. La compañía Verizon abre el portal de tu comunicación. Datamóvil Covecela. Conecta. Batazo largo. Llegó... Llegó el batazo. Con la misma reña. Apunta a los luches. La butó Mendy López. Tormento baja. Socorro una burbu. El partido se pone siete por cinco. Cuatro angular número siete. Para Mendy López en la temporada. Batazo contra el número miguel es Moya. Simiento sólido para... La repetición de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Solidez, Experiencia y Servicio. Ahí estaba la repetición. Carrera TH segura y efectiva. Como seguro y efectivo es comprar con ATH en los establecimientos. Afiliados a carnet ATH, tu banco, fuera del banco. Otro corredor anotó en carrera. Las gradas. Solamente se escucha la ovación de miles de gargantas liberadas. Hall, se libera tu garganta. Anotación fácil. Llegada fácil a la goma. Como fácil se lee el Caribe, el periódico que inquieta, emociona y hace pensar. Ese corredor anotó en carrera. Con razón se anuncia con letreros comerciales. Por eso su experiencia y calidad hablan por sí solo. Strike se lo canta en el segundo. Tony Batista bateando barras a iras. Informa al presidente de la mejor cerveza. El verdadero sabor. Llena del círculo a espera de cometer una compañía Verizon. En el partido, Tony Batista cuadrangular doble y sencillo. 3-3. Dos anotadas, dos remolcadas. Bueno, aquí es ponchado. Tony Batista para el segundo out del N. No se ponche porque de que se puede, se puede. Solicita los préstamos expresos de Barinter. Barinter todas las posibilidades. Si no se enteró por dónde pasó esa bola es porque no leyó Diario Libre. Diario Libre. El periódico que más se lee. Colchón Simons, líder en ventas. Encuéntralos en Suplidora Hawaii, la grandota de Gurabito. Rayando un fracatante puede sacar un millón. Solo cuesta cinco pesitos y a rayar se ha dicho. Con la garantía de la Lotería Nacional y la Corporación Nacional Fracatanera Conafra. Entidad compuesta por empresas Vilorio, Fasipago y Dalia 3. Porque tiene soluciones para lo que tienes que hacer y porque encuentras lo que quieres para hacerlo bien. Qué bueno que existe H. Bola muy pegada, primera mala. Alexis Gómez, centro filter de las aislas, está el bate. Cemento Titán, más resistente. Cemento Titán, mayor rendimiento. Te informa que en la capital, el Licey le gana 8 a 4 a los azucareros en el octavo. Y en San Pedro de Macorís, los gigantes le ganan 6 a 2 a las estrellas orientales en el noveno. Pero falló de primera pilla de aquí a Alexis Gómez para el tercer out del INE. No permite que le ha ganado, tome Whisky Macalver. Whisky Macalver, distinción y prestigio. El San Popular del Banco Popular viene con el resumen. Dos carreras, dos hits. Incluyendo el majagoso de Bendy López con un abordo. Domingo de Arroyo, un ponchado. Nadie quedó en circulación. Terminan siete entradas completas. La pizarra del cemento Cibao, el cemento de aquí marca adelante. Pasa a ir a hacer el Cibao, 7 por 5.